Mi experiencia en la maestría fue absolutamente enriquecedora, positiva, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico. Yo creo que es tal vez de las experiencias que más me han aportado en todos estos ámbitos que te he mencionado y que todavía me sigue aportando profesionalmente, personalmente, laboralmente. Continúo teniendo aportes de ese aprendizaje que tuve, de ese relacionamiento que tuve y de todos y cada una de las experiencias que viví en el Hidalgo. Entonces, de manera general, me atrevo a decir que la experiencia fue positiva, enriquecedora y de una formación total.